Tengo reloj Soy de mentiras como Pinocho y si crees en cuentos, cree en nosotros Pinocho, Pinocho es como el chavo del ocho, Pinocho, Pinocho es como el chavo del ocho Se parece a ti y a ti, a Katy y a Katy Y a todas las chicas que quieren ser aquí Y a todas las tetas de Charlie García La vida está llena y también vacía ¿Será que ya me vuelvo? ¿Será que me va? A mí no me gustan las aceitunas, jamás en la vida he probado una Toda mi fortuna se la debo a la luna y que ella decida si vuelves a mí Soy de mentiras como Pinocho y si crees en cuentos, cree en nosotros Pinocho, Pinocho es como el chavo del ocho, Pinocho, Pinocho es como el chavo del ocho Se parece a ti y a mí, a Katy y a Katy y a Katy Y a todas las chicas que quieren ser aquí Y a todas las tetas de Charlie García La vida está llena y también vacía ¿Será que ya me vuelvo? ¿Será que me da vuelo? Se parece a ti y a mí, se parece a ti y a mí se parece a ti y a mí, se parece a ti y también a mí. Yo le dije a Cati que tenía una Ducati, pero era una Vespa y me pillaron con Pati. Aprendí rock and roll tocando en una luna, voy a cantar en la luna cuando creas en ver.